Desde este miércoles 11 regresa su programa Nada Personal, Nada Personal, bajo la conducción de Melvis Cabrera y un elenco de primera calidad seleccionado para ti. Tres días a la semana donde podrás disfrutar de la revista más variada y actualizada, Nada Personal, los lunes, miércoles y viernes por la 97.1 FM y a través de las redes sociales de 8 a 9 de la noche, Nada Personal. Tu programa estelar.